NJ Productora presenta Justicia para todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Justicia para todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde, un tema que nos llama poderosamente la atención, como resultado de una pregunta que nos hiciera un seguidor de esta sección Justicia para Todos, donde nos hacía la pregunta con respecto a un suceso, un caso que pasó en la República Dominicana hace unas semanas, pero algo que vemos de manera constante en nuestro país. Y es el hecho de que cuando ocurre un hecho criminal por manos del imputado ya condenado, cuando esta persona es llevada a los centros de atención, vamos a decir, lo que ya es la desrehabilitación, este centro de detención y rehabilitación, las llamadas cárceles, mal llamadas cárceles, porque responde a un viejo sistema, llamarle cárceles, ahora le hablamos de centros de rehabilitación. Lo que pueden ocurrir en este tipo de centros. Y nosotros hemos tratado el tema de que de los derechos fundamentales de las personas que han sido condenadas por hechos delictivos a una pena determinada. Y la pena que tiene como finalidad, más que castigar al individuo, reinsertarlo socialmente, en modo alguno puede ir en detrimento de derechos fundamentales, de garantías constitucionales como son el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad de cultos, aún estando en el recinto penitenciario, el derecho a la no segregación, que es un principio de corte supranacional, o sea, una norma supra a las normas nacionales que está en el derecho internacional. Y estos principios son vulnerados cuando, de alguna manera, agentes externos o agentes internos de la propia institución o personas que están condenadas, agreden o lesionan estos derechos. Lo decimos por el caso en concreto del proceso que dio como resultado el apreciamiento del señor que descuartizó a su esposa. Y quisiera señalar que en el caso en concreto, dejamos claro, la sanción impuesta, sea prisión preventiva, sea una pena de condena total, en ese proceso, mientras se determine si es prisión preventiva su culpabilidad o, ya siendo condenado de manera definitiva e irrevocable, este individuo está cumpliendo con su condena, en modo alguno puede ir en detrimento de derechos fundamentales que él ya ostenta como resultado del otorgamiento que da la constitución de estos derechos a todos los seres humanos de manera igualitaria. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la golpiza que él recibió y que en este caso en concreto estamos señalando a este señor que mató, descuartizó a su mujer, pero en otros casos podemos ver perfectamente como individuos que han dado una golpiza, que han tenido una riña, luego se encuentran con personas dentro de la cárcel que se encargan de lesionar físicamente a estos individuos. Y aquí viene el análisis, el análisis y la información, el intercambio. ¿Podemos nosotros castigar, sancionar, perseguir? ¿Pueden las víctimas, en este caso la persona que está cumpliendo la condena dentro del recinto penitenciario, querellarse frente a estos individuos que lo han golpeado? ¿Puede, si hay manos de algunas de las autoridades, me refiero a algún policía que esté iniciar un proceso en contra de uno de esos policías, si ha tenido participación? Nosotros entendemos que sí. ¿Por qué? Porque si bien está cumpliendo con una condena, si bien está cumpliendo con una medida de coerción de prisión preventiva, si fuera el caso, o más bien, yéndonos al extremo, está cumpliendo la condena de 5 años de prisión, de 20 años de prisión, este individuo no puede ser lesionado en su dignidad, en sus derechos a la integridad física, en el derecho a la libertad de culto, si fuera el caso. Y, ¿por qué no? El tema de la violación al principio de segregación, someterlo a tratos vejatorios, no puede ser lesionado en vista de los derechos fundamentales que le confiere la misma Constitución y que le protegen a nivel internacional. Esto, queremos hacer el llamamiento porque suele ocurrir que cuando se le da una golpiza, o inclusive hasta llegan a matar a esa persona dentro de la cárcel, los supervivientes, o sea, sus víctimas indirectas, la esposa, la madre del imputado, muchas veces se ven desprovistos de a quién van, contra a quién van a ejercer la acción, si van a ejercer la acción contra la institución, si van a ejercer la acción contra los individuos que están allí. Y nosotros entendemos que sí, que puede ejercer la acción en vista de que hay derechos que protegen a este individuo al margen de que esté cumpliendo la condena y de que merezca estar 20, 15 o 30 años en prisión. Una cosa no quita la otra. Él es responsable de un hecho punible, pero no le permite, no le da la facultad a ningún agente policial a golpearlo, a maltratarlo, cosa que veíamos nosotros en la era de Trujillo, cuando para lograr la confesión de una persona desmembraban partes de su cuerpo. Eso quedó en la Inquisición, en los tiempos de la Inquisición, eso quedó en esa era de Trujillo y nosotros hemos dado un paso de avance al respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. Usted podrá decir que nosotros, de alguna manera, tenemos que lesionar, que castigar al individuo y si la condena está precisamente en la sanción que impone el juez mediante un mandato de la ley, más no tenemos el derecho de agredirlo en su integridad física, de lesionar su moral y de afectar, en este caso en concreto, con golpes y heridas y hasta con la muerte, a un individuo que está en la, ya que recibiendo o cumpliendo su condena y que va a cumplir esta condena con el objetivo de ser reinsertado socialmente. En ese sentido, nosotros queremos establecer que ciertamente una vez esa persona que está cumpliendo condena es golpeada, es lesionada en un derecho fundamental, sin lugar a dudas, sus parientes, ella misma, la misma víctima, en este caso, el condenado se convierte en víctima, puede ejercer una acción frente a las personas que le hayan agredido. ¿Cuál es la problemática en la práctica? La problemática en la práctica es que la persona que es lesionada, que es golpeada en la institución, muchas veces no encuentra el testimonio que le permita fundamentar esto y muchas veces por temor a que lo maten, entonces no genera una acción en contra de estos individuos. Pero hacemos la observación para que la persona sepa que tiene su derecho por un lado, pero por otro lado también la víctima tiene, en este caso, el condenado que es víctima, si muere, tiene los supervivientes que son su madre, su esposa, sus hijos, y ellos pueden generar una acción frente a un imputado de un caso concreto y en ese sentido pedir justicia y reclamar justicia ante los tribunales de la República y al margen de esa persona estar condenada puede seguirsele un proceso judicial en su contra. En ese sentido, nosotros concluimos con lo que tiene que ver con esta parte de justicia para todos, señalando que esos derechos fundamentales de los condenados deben ser respetados, que esos derechos de los individuos que están condenados a los fines de ser reinsertados socialmente deben de ser protegidos y de que los mismos pueden ejercer una acción en contra de los victimarios, sean estos compañeros de celda, sean estos compañeros de recinto o sean estos agentes de la institución que lesionen algún tipo de derecho fundamental establecido en las normativas de la República Dominicana. En ese sentido, concluimos con justicia para todos por el día de hoy y será hasta el próximo jueves donde tendremos un tema similar de justicia para todos que procura siempre llevar un tema de interés con el fin de formarnos y conocer cuáles son los derechos de cada uno de nosotros, de los dominicanos. Hasta aquí, justicia para todos y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.